¡Wale, frena de mesa! Aquí estamos un día más y estamos en Pokémon Reloaded En lo que va a ser el último episodio, ahora os explico por qué Ahora os explico por qué No pongáis en los comentarios todavía que por qué lo he acabado Ahora os lo cuento, ¿vale? Va a ser algo más descansado, más... Ahora vamos a por el líder del gimnasio Que he llegado hasta aquí, no sé cómo, eh, la verdad Sin querer me quedé en un teletransporte dos veces seguidas Se fue, me teletransporté de un sitio a este sitio, de este sitio Me quedé en el teletransportador y me llevo al gimnasio Al este Yo no he hecho nada Déjame en paz, que te voy a ganar Líder Fer ¿Qué tipo tiene este psíquico? Hombre, no es que me motive mucho el psíquico, pero bueno Yo también tengo una la casa Vamos a ver si Tiene seis pokémons, eh Y os acordáis que los líderes del gimnasio se curan Y más Un alakazam que tiene Recuperación Restaurato, iba a decir Le podrías paralizar, eh Sin ningún problema, eh No le cures, maldito Este combate va a ser muy largo No te cures, no te cures Tú tampoco No te cures Yo como Yo solo estoy esquivando Y doy a la habilidad Como va sola Que no te cures Ahí tú haz críticos Que los críticos molan No Me cago Ahí va Lo he tirado justo contra la pared Ahí normal que falle Es normal Que no te cures La Z ¿Cuál es? Ah, vuelo Bueno, te dejas de curar Ok Bien Guardtortel al 34 Pues va a evolucionar en este, ¿no? Supongo Bueno, no No, ni de coña Wagofet Wagofet Menos mal Que no me ha Ha dado el encanto Bueno, que no me ha dado bien el encanto Malditos corazoncitos Cómo los odio ¡Vamos! ¡Enfréntate al poder De mis aptos! Toma Y toma Y toma No Mira que podía haberle matado Si hubiera esperado un segundo más Eso me paso por ansia ¡Por ansia! Vamos Ha usado el mismo destino No sé yo si me ha dado No No, no No tengo ni idea ¡Ueh, hey! Porque como me haya dado el mismo destino No quiero que muera Zapdos Lo bueno es que mi onda voltio gana sus ataques Y no ha muerto Perfecto Se ve que no ha metido ¡Gallade! El vuelo te afectará muchísimo, ¿no? Bueno ¡What! ¡No! Mierda Vuelo ¡Vuelo! Bien Mismo destino Se ha desvanecido Perfecto Toma Pues sí que me había dado Pues Creo que es con físico Es que no me acuerdo Cómo funcionaba ahora mismo destino Toma ¡Venga! ¡Venga! ¡Afréntate al poder De mis aptos! Vaya Se me pasa por fallar tantos ataques Toma ya ¡Vamos! Es que es difícil de dar el vuelo, ¿eh? Hay que estar muy concentrado Y moverse todo el rato Lo bueno es que esquivas Ahí va Que mal lo he hecho ahí Ahí me ha dado mismo destino Perfecto Perfecto ¡No! Pero Le he dado sin querer dos veces ¡No! ¡Cambio! ¡Cambio! Que quería cambio El dos cuáles Ah, bueno Pupitar Venga Vamos a hacer que luche un poco Pupitar El psíquico gana la avalancha Ah, pero si tengo Pulso sombrío de este Pero No le quita nada Ah, porque también es lucha, ¿no? Claro Madre, es que no piensas a veces, ¿eh? ¡Toma ya! Con golpe roca Le he matado Al mismo destino, ¿ves? Ahora sí ¡Ahí va! Hielo, ¿eh? Hay que tener cuidado con hielo Pero para eso tengo a Chiarizar Y es una máquina de lanzar Ascuas Ascuas es el mejor ataque Es que puedo soltarle ¿Cuántas? Cuatro Y no quita mal de vida O sea Puntos Joder A ver, me dijiste Que Funcionaba mejor Cuando yo me quedaba quieto Bueno Parece que funciona algo Agua No me deja cambiar Ah, que se ha muerto Estaba dando al dos Es este el que quiero sacar Güey Bueno Ahora que tengo para casi todos los tipos Pues está muy bien así Y con este pues me curo O sea, el daño que me haces con tu No, onda trueno No Le voy a curar Yo no aguanto el onda trueno Ni de coña Parálisis Usar Además Sceptile para curar No lo necesita Para curación Así que ¿Para qué gastar algo de curación? Buah Bueno De que tienen que quedar dos Dos objetos O tres No, dos No sé cuántos Dos, creo Uy, boah Rayo hielo no, eh Rayo hielo no vale Lo hemos dicho al principio Rayo hielo no valía Bueno, no pasa nada Casi ya me he curado todo lo que me ha quitado Con el rayo hielo No No falles cuando le queda eso de vida No, otra vez no ¡No! ¡Aaah! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡No! Ese me ha quitado Ese rayo hielo no me ha quitado tanto ¡No! ¡Otra vez no! ¡Malditos tías! ¡Joder! Estás paralizado No fallas, ataques Pues era lo que te digo Altamar Bosaco Ahí va Me he equivocado Yo no pienso quedarme paralizado más tiempo ¡Uy, buah! Casi Perfecto ¿Quién queda? Un Metagross Me cago en la leche Jodía Un Metagross no me mola nada ¡Oh, oh! Aprovechamos 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 No, no falles Aprovechamos 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 Parece que está funcionando Vamos Aprovechamos 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 No Charizard, no mueras Vamos a utilizar algo Además me venía una Algo, un algo me venía Uy Toma Charizard es un máquina Es un máquina Parece que eres un entrenador muy fuerte Por lo menos Más de lo que esperaba Pero tú solo espera, tarde o temprana Tarde o temprana Y seré invencible Aquí te entrego tu octava medalla Que te permitirá participar en la liga Pokémon No me hagas quedar mal ante el alto mando Ahora que me has ganado Toma esta máquina técnica y continúa el ataque de psíquico Vale Pavo Quiero salir, gracias Este teletransportador Bueno pues chicos, ya que estamos fuera Ahora vamos a hablar Tranquilamente Voy a hablar como Como yo Como yo, no como Frigoadric Sino como yo Que me llamo Adrián Lógicamente, ¿no? Todo el mundo ya lo sabe Lo que quiero decir es que voy a acabar la serie Sí, eso está claro He hecho las ocho medallas del juego principal Y que quiero decir La verdad Voy a acabar la serie Pero no porque me apetece acabarla Que bueno, que también me apetece un poco acabarla Porque ya llevamos mucho tiempo Pero siempre se puede retomar, ¿eh? Yo lo digo aquí Que se acaba por ahora Es posible que a lo mejor vuelva ¿Y por qué todo esto, Adri? No sé si estaréis al tanto De lo que está pasando en YouTube Últimamente están Están poniendo como Como muchas restricciones, ¿no? Algunas Que nos dicen que los vídeos que tenemos no son Tienen como copyright, por así decirlo Pero no pasa nada O sea, no es Strike Puedo subir vídeos tranquilamente Pero los vídeos que tengan música O algún juego Que sus creadores No quieren que subas vídeo Pueden decirte que O sea, que Todos los ingresos O sea, todas las visitas Que tengo Imaginar que tengo Tres mil en un vídeo Y dicen que es suyo Pues todas las visitas esas Son para ellos ¿Sabéis lo que quiero decir, verdad? Pues está el problema este Y este juego Como ya sabéis Tiene muchas canciones Aunque sean en 8 bits Pueden llevar algún problema De verdad Pueden llevar algún problema Y no me gustaría Que me quitaran Esta serie Ya lo que llevamos Tampoco quiero tener la suerte Porque esta serie Es muy larga Este capítulo Es el 53, 54 Son 54 capítulos Que ya casi hace ¿Qué? ¿Siete meses Desde que empezamos la serie? No sé No sé cuánto hace Pero llevamos mucho Siete meses No creo tanto Cinco a lo mejor Pues ya llevamos mucho Y tampoco quiero que me O sea, quiero esta serie intacta Y la verdad es que esta serie Me gusta mucho como está ahora Y nos hemos pasado lo que es Las 8 medallas del juego Luego ya sé que se puede seguir Se puede ir a canto Se pueden hacer todo eso Pero yo creo que hasta aquí Ya es suficiente Es la serie más larga Que he hecho en el canal La más larga esta Espero que hayáis disfrutado Mucho con esta serie Yo he disfrutado también Sé que vosotros habéis disfrutado Que os ha gustado mucho esta serie Espero que siempre estéis ahí Apoyándome Y sabéis que esta serie Puede volver A lo mejor de vez en cuando Alguna vez Me da por pasarme la liga Pues la subiré Así que bueno chicos De verdad Espero que os haya gustado la serie Ya que me reitero mucho Nos vemos pronto Os quiero mucho Adiós Adiós Adiós